¿Cómo están amigos turisterios de todo el país? Ayer, nuestros amigos de Altavoz Turístico publicaron la lista de los salarios de los secretarios de turismo en México y bueno, a mí me llamaron dos de ellos la atención el que más gana y el que menos gana y de acuerdo a su capacidad, híjole, se me hizo increíble, la verdad es vergonzoso, penoso y se lo voy a mencionar, miren, ahí publicaron y a menos de que ella lo niegue y lo sostenga y lo demuestre y dice, Catina de la Vega, secretaria de turismo en Chiapas recibe 37 mil 282 pesos pero recibe adicional una prestación de 298 mil 544 pesos es decir, el secretario de turismo de Chiapas ese bello, precioso y hermoso estado gana al mes 335 mil 827 pesos hágame usted el favor, ¿cómo? yo creo que ni López Obrador gana eso pero bueno, es un estado gobernado por qué partido, no sé pero lo que sí sé es que este gobernador ¿cómo le paga a un secretario de turismo? que para empezar hasta donde yo sé cuando entró no tenía experiencia y que le pague 335 mil 827 pesos para nosotros los turisteros los que nos dedicamos a esto realmente es una mitad de más y contrastando con un hotelero que tiene experiencia bien comprometido que trabaja yo lo conozco hace muchísimos años que es mi amigo Juan Carlos Rivera Castellanos secretario de turismo en Oaxaca ¿saben cuánto gana? él gana 25 mil 412 pesos es el secretario de turismo que bien nos gana en todo el país y que ahí me consta que se la parte que conoce y que quiere a su estado ¿qué pasa? no sé qué partido sea ni mencionó a uno ni al otro pero ¿qué pasa en nuestro México? que estando en estas condiciones económicas quien dice que más se va a amarrar el cinturón es el que más le paga al secretario de turismo y que tengamos a alguien que de veras se esfuerza que de veras le apuesta y que yo veo que sus campañas publicitarias son de primer nivel como es mi amigo Juan Carlos Rivera Castellanos de Oaxaca gane 25 mil 412 pesos ahí se los dejo de tarea pero de que México está mal y que esto no debe ser realmente no debe ser así que bueno ya lo tenemos ¿cuál es el secretario de turismo que más gana y el que menos gana? ahí dígame usted o los hoteleros los restauranteros turisteros de este país este ¿qué opinan? pónganla aquí abajito a ver qué opinión les da esta situación soy Armando de la casa transmitiendo por Améxtra y Nado Radio TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!